Este es un flecio informativo de ITV Canal 28. El gobernador de la provincia, Mauriz Clos, estuvo presente en la finalización de la obra de puesta en valor del viejo hotel Cataratas. Este viejo hotel casualmente traza esas épocas de nuestra historia cuando éramos un país pujante, el granero del mundo, productor de carne, las luchas populares, el advenimiento de la democracia real y plena en esos tiempos de la segunda década, tercera década del siglo pasado. En un estado presente, la construcción de hoteles, la puesta en funcionamiento de esos hoteles. El tiempo va y claramente se muestra cómo una actividad puede surgir de la mano de los derechos de los demás. Es cierto. Yo no sé si alguno de ustedes acá, operadores turísticos, se puso a pensar que si el trabajador no tendría vacaciones, el turismo no iría a existir. O sería una prerrogativa de las clases más pudientes de una sociedad. Y, o casualidad, como quien dice, se termina todo en el año 76. Y es otra vez el eje de nuestra historia, el eje perverso de nuestra historia. Y en ese tiempo ni vamos a repasar lo que se hizo, no solamente con el patrimonio, porque el problema más grave que se hizo con vidas humanas. Y todos sabemos lo que pasó. Y el eje de nuestra historia también muestra que incipientemente, en el año 86, se trató de que vuelva a tener vida, de que vuelva a funcionar. Y termina en el colapso, ¿en qué año? En el 2001. Como el país. Fíjense si en ese paralelo histórico, este edificio público también no nos expresa a nosotros la historia de nuestra provincia, de nuestra nación, de nuestro parque. Y la verdad que es así. Y entonces en estos días, cuando uno empieza a escuchar estos debates extremos, que a mí la verdad que me llenan de rebeldía, porque no tengo ganas de entrar en ese camino, de los extremos, de aquellos que se paran en un lado y dicen no se hizo nada, y aquellos que se paran en el otro lado y dicen que se hicieron todas las cosas, yo me paro y quiero decir qué hicimos, mostremos lo que hicimos. Y en este tiempo de la historia hicimos muchos más que en otras épocas. Y este edificio es el ejemplo de las cosas que se hicieron en este tiempo. Seguramente que falta, que falta inversión en este parque, que falta inversión en las escuelas, que falta inversión en los hospitales, que falta inversión en los aeropuertos, que falta inversión en las torres de control, que falta inversión en las autovías, que falta, seguro que falta. Pero en este tiempo se hicieron muchas cosas, muchas, como se puede probar con esta puesta en valor de este histórico hotel que anduvo caminando también el tiempo y la historia de la República Argentina. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas.